Este miércoles 1 de mayo, desde las 10 de la mañana, se estará realizando la inauguración de una importante planta agroindustrial en Colinas de Buenos Aires. Este proyecto tuvo un costo de más de 500 millones de colones y fue ejecutado por la Asociación de Pequeños Productores de esta zona. Este proyecto consiste en una nave moderna, un módulo para oficinas y el equipo total para las labores de empaque de granos básicos y tubérculos. Para esta inauguración estarán presentes representantes de diputados, la administración y los directivos de Judesur, el alcalde del cantón y, por supuesto, miembros de esta comunidad. Un equipo de CN Sur Noticias de Canal 14 estará en esta localidad bonaerense dando la cobertura a esta importante inauguración. Un proyecto innovador y que servirá mucho a esta comunidad de la zona sur.